El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, invitó a niñas, niños y adolescentes del país a participar en la consulta infantil y juvenil que se llevará a cabo del 17 al 25 de noviembre. En conferencia de prensa y acompañado por Christian Schuch, representante de UNICEF en México, y Ricardo Antonio Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el presidente del INE sostuvo que quienes aún no han votado en las elecciones también son importantes y su opinión interesa. A las niñas, niños y jóvenes los convoco para que revisen la página web del instituto en la que irán encontrando toda la información necesaria para su participación, las temáticas y preguntas que les corresponderán conforme a su edad, los lugares donde se instalarán las casillas, así como las fechas en las que se instalarán. Platiquen con sus familiares, busquen información, dialoguen y participen. Señaló que el INE es una institución creada para la sociedad, no solo para organizar las elecciones, y que está comprometida con el impulso de la cultura cívica y el debate de los temas que inciden en la vida democrática. Explicó que la consulta infantil y juvenil 2018 tiene como temática la problemática en torno a la equidad de género y los derechos humanos. Debo señalar que los contenidos de las preguntas que responderán, que se responderán en la consulta 2018, aunque han generado una natural pero enriquecedora polémica en el Consejo General, de eso se trata, es un órgano plural que se retroalimenta de esas intervenciones y de esa pluralidad, fueron en buena medida acompañadas por especialistas con la colaboración de representantes de la UNICEF y del CIPIN. Garantizar el derecho a la participación de los niños es fundamental, porque reconoce su capacidad de intervención y transformación sobre su propia vida y su entorno. La información que vamos a recopilar en este ejercicio, desde ahora le pido al Consejo, a través del consejero presidente, que cuando la tengamos podamos hacer una reunión para presentar los resultados y que podamos llevarlos luego al trabajo de las comisiones del sistema. Desde 1997 se realizan estas consultas en años electorales, en las que se estima que desde su creación han participado 22 millones de personas. Notimex.